grabando grabando muy buenas amigos de youtube mucho tiempo sin subir un video bueno ustedes se dirán porque hago este video simplemente nada mas lo hago por diversión por el aburrimiento que tenia pues me decidí a hacer este video en pocas palabras bueno como ya tengo cuenta de twitter y ahí pronto se los dejare en la descripcion o en el video y bueno pues sobre la playstation 3 la captura roa y esa mamá bueno pues todavía falta tiempo porque no de la capturadora dudo que la encuentre aqui porque ya he ido y nada si mexico esta de pinche pobre lo sabemos y dudo mucho que la encuentre aqui salvo que busque en jalapa pero de aqui que viaje odio que me vean haciendo esto bueno que seguimos y la de la play estoy juntando dinero ya llevo mil mil y pico todavía faltan cuatro mil perdon 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 bueno en que seguiamos algo que quieren saber bueno lo del playstation 3 ya tengo comprado el call of duty si si ustedes digan que yo no tengo play 3 que soy un pendejo y la pura mama bueno pues fue el unico call of duty que hay el unico que había costaba 416 pesos era una promoción y el precio original era de mil pico no se cuanto pero yo digo aprovechemos y ya estamos para play y a huevo y bueno pues de todos modos ya lo probé con un amigo y y no ha salido hasta ahora muy rentable pero todavía falta mucho para comprarlo mmm que mas que mas bueno lo de los del juegos de la pc estoy a punto bueno ya los hice nada mas me falta ponerle así el sonido ya así para que se oiga plenamente pero todo es cosa de tiempo porque la verdad en mexico esta bien pobre y no imagínate aquí en cuatepe la muerte imagínense aquí uno sufre por dinero imagínense yo prefiero obtener dinero de lo bueno que a lo malo si amigos aquí es una puta vasofia pero no hay que ver el lado negativo de las cosas y ánimo a seguir adelante a seguir adelante y aparte dirán que no me no me veo en el rostro y la puta esta mas bueno pues yo no lo haré bueno no lo haré en un determinado tiempo ya pronto llegará el momento bueno si se me cumple de llegar a los 100 no se cuantos suscriptores pero ustedes no se preocupen este canal es libre pueden hacer lo que quieran menos comentar comentarios negativos pero de ahí en fuera si quieren suscribirse lo hacen pero si no quieren no lo hagan no lo esfuerzo tranquilos tranquilos bueno pues eso ha sido todo muchas gracias por ver este video que fue nada mas momento de diversión y nada mas voy a seguir jugando cuídense que Dios los cuide creen en Dios no se metan con el diablo la neta no y nos vemos en la próxima ah si es cierto denle like me gusta y ya saben si quieren este canal es libre para todos y todas aquí Jesús se despide adios